¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. El día de hoy es miércoles 5 de febrero del 2020. Patreons, muchas gracias de verdad por sus donaciones porque el día de hoy es el día de paga para su servidor. Ahí les voy a platicar en qué se va a ir el dinero. Ya saben que lo pongo en las historias de Patreon. Por alguna razón esa madre tiene historias y la neta me ha servido muchísimo gracias al inventor de esa madre. Ahora sí, notas de videojuegos. Todo el mundo está dando el resultado del año fiscal del 2019, o sea el último cuarto del año. Que es diciembre, noviembre y octubre. Y pues Playstation dio el suyo. Ok, a ver. Vamos a analizar algunas cosillas. Ya les di la semana pasada el de Nintendo, ¿verdad? Nintendo tenía a la venta 52.5 millones de Switch. ¿Sí? ¿Cuántos Playstation hay allá afuera? 106 millones de Playstation 4 han vendido. O sea, Nintendo más o menos por la mitad. No 53 sería la mitad exacta, pero ellos llevan 52.5. O sea, la mitad. Lo importante aquí es que el Nintendo Switch no ha cumplido los 3 años. En marzo de este año, o sea, el mes que entra, cumple ya 3 años el Nintendo Switch. El Playstation 4 es una consola de 6 años. Salió en noviembre del 2013. O sea, en noviembre del año pasado, hace apenas dos meses, cumplió sus 6 años. Y todavía le queda todo este año de vida para seguir sumando. Lo malo, lo malo, es que se les ocurrió decir que van a sacar un Playstation 5. Eso fue lo malo. ¿Por qué, Keith? Porque en el último periodo, sus ganancias bajaron cabronsísimamente. O sea, no se vendieron tantos Playstation 4 como en los otros meses. Tanto así que da un 20% menos de ganancias para la marca Playstation en el último cuarto. 20% menos. ¿Se dan cuenta? Ahora, dijeras tú, bueno, es que la regaron bien gacho cuando dijeron los... Que iban a sacar el Playstation 5 y que todavía falta un año para que salga, ¿no? No fue el único factor. También en el resultado dicen que las ventas de software disminuyó un 7% menos. Porque hay muchos factores, ¿no? Principalmente la gente ya no se compra un Play, entonces ya no necesita juegos para ese Play que no tiene. Y aparte, muchos juegos se retrasaron. Nosotros recordamos que Cyberpunk, por ejemplo, que nos dolió. Doom Eternal, que nos dolió. Y Watch Dogs también le debe haber dolido a alguien. Espero. Muchos juegos se han ido retrasando y aplazando. The Last of Us. En fin. Todo este tipo de cosas han perjudicado el último reporte financiero de Playstation. Afortunadamente no están perdiendo dinero. Solo están dejando de ganar. Tuvieron que reajustar sus expectativas a un 3% menos. O sea, si dijeron que iban a ganar 100 millones de dólares, pues nada más van a ganar 97 milloncitos, ¿no? Entonces tuvieron que ajustarlo para ahora, marzo, que es el cierre del año fiscal. Yo les decía y les comentaba que la estrategia de Nintendo durante su último informe fiscal que dijeron No, no estamos haciendo ningún Nintendo Pro, ningún Nintendo Switch Pro. Esa onda es una mentira. Esa noche yo no andaba ahí. Y la madre, ¿no? Y eso es una estrategia. O sea, con eso evitan precisamente esto que le está pasando a Playstation y a Sony. Que la gente diga, pues me espero, ya no lo compro, porque yo quiero el más nuevo que me va a costar 200 dólares más, pero voy a tener la consola más actual. En lugar de seguir incentivando la venta actual de la consola que ya está allá afuera y seguir vendiendo productos, ¿no? Eso no lo supieron hacer. Pero aquí está la tangente. Nintendo y Playstation se mueven en dos lagos muy diferentes. Playstation tiene que competir con Xbox. Nintendo se cuece aparte, es punto y aparte de esa batalla. Y si Xbox anunciaba su consola, Playstation también tenía que hacerlo. Acaban de poner público el sitio en la página de Playstation para el Playstation 5. No hay nada todavía. Está vacía la página, pero ya está puesta. Dicen que todavía no están listos para revelar la consola, que le faltan algunos detalles por definir. Pero ya está el sitio listo. Cosa que Microsoft ya hizo, ya reveló la consola. Ya nada más faltan las especificaciones, fecha de lanzamiento, precio. Y Sony ni siquiera eso ha hecho. Reveló el logo. Uf, se la dejaron, se los acabaron a carrilla, ¿no? Lo que sí aumentó fue la cantidad de suscriptores de Playstation Plus a 38.8 millones de suscriptores. Que son 2 millones y medio más de los que había el año pasado en estas fechas. Así que, al menos por ese lado, le está yendo bien a Sony. Pero vean que Nintendo no está donde está nada más porque sí, ¿no? Aquellos cabrones, en lugar de disminuir su expectativa, la subieron los güeyes como 5%. Estos de Sony la tuvieron que bajar, que es lo más común casi siempre, ¿no? Bajar las expectativas. Dices un número muy alto para impresionar a accionistas. Llegan los accionistas y ya después les dicen, ¿saben qué? Pues no, no fue tan bien como había dicho. Pero, pues, no fue tan bajo tampoco el asunto, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? Nintendo la supo hacer. Sony no la está sabiendo hacer. Nintendo no compite contra nadie. Acuérdense que cuando Nintendo anunció el Nintendo Switch, era noviembre. Y la consola salía en marzo, güey. En tres meses. En un mes que nunca había lanzado Nintendo una consola casera. Va y sale y los dejó... O sea, vendió millones. Le fue muy bien. Nada le impide a Nintendo hacer eso mismo con el Nintendo Switch Pro y anunciarlo en el E3, por ejemplo. Ah, sí. Esta onda... Es junio. Ajá. En noviembre o en octubre sale esta madre nueva. Señor, falta de cuatro meses. Sí, si me apuro, lo saco en septiembre. Me vale madre. Y así es Nintendo. Y lo ha sabido hacer muy bien. Ahora, Tim, me despido. Nos vemos el día de mañana... Jueves con más noticias de videojuegos. Hoy, más al ratito, sale la repetición del stream de The Messenger que tuvimos el día de ayer. Si se lo perdieron... Esa madre, por favor, ya que se acabe. Ha salido... Ha durado un chingo ya y todavía faltan como tres notas musicales. Fue reto stream. Entonces, cada vez que moría, donaban, se suscribían a eso. Yo hacía flexiones con una mancuerna y espero no haya amolición pronto. Gracias a todos por haberse suscribido y comentado. Diviértanse. ¿Qué más? ¿Algo se me está olvidando? No. ¡Ah! Renunció uno de los cofundadores de Rockstar, me parece, ¿verdad? Uy, creo que sí. Eso va a estar feo. Sobre todo con GTA VI que no va a salir nunca. Ya, ya me voy pues. Bye.